Hola, hola, bienvenidos a otro video más aquí al canal, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, como siempre les comento, cada una de las puntaditas que ven aquí en el rayo ya está en el canal para que lo puedan ver. También en esta servilleta que estamos realizando ahorita, en este nuevo proyecto, también estas dos puntadas que ven aquí, tanto la naranja como la morada ya están también en el canal paso a paso para que lo vayan a buscar y le echen un ojito. Bueno, para proseguir con esta servilleta yo lo que voy a hacer son las hojas y lo que es el tallo, porque quiero mostrarles otro nuevo puntada para lo que es el tallo, porque siempre ocupo siempre la misma para los tallos de cualquier flor que haga yo. Entonces vamos a ocupar lo que es colores verdes, cualquier tipo de color que tengan ustedes. Yo tengo bastantes colores de verde, diferentes tonalidades, entonces si ustedes eligen el color que a ustedes les agrade, yo voy a elegir este tono que ven aquí, el que está a la derecha, el primero que les mostré y voy a elegir aparte de ese otro tono diferente, un poco más oscuro para lo que es los tallos. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la hoja, voy a comenzar con la hoja pequeña que ven ustedes aquí a la derecha, porque quiero empezar con una sola hebra con el color que les acabo de mostrar, vamos a empezar con esta de una hebra, para la que vamos a hacer, como vamos a hacerla chiquita vamos a hacer esta misma grande, la grande ya lo voy a realizar yo ya después con doble hebra, pero vamos a realizar el mismo procedimiento que estamos realizando ahorita. Voy a salir por la parte de en medio, de la parte de abajo de nuestra hoja y ahora yo voy a girar mi labor, porque este no lo puedo hacer así como lo tengo, entonces yo lo voy a girar y al girarlo voy a meter del otro lado contrario de nuestra hoja, o sea de la parte de en medio hacia afuera, ahora me toca de afuera hacia adentro. Como les comentaba ahora me toca de esta parte de aquí afuera hacia la parte de adentro que es la parte de en medio y voy a hacer una pellizcadita, o sea de este lado voy a meter la aguja y no voy a pasar totalmente, ustedes saben como es el punto rococó, entonces estamos haciendo punto rococó aquí, entonces vamos a dejar nuestra aguja ahí y vamos a ir dándole vuelta a nuestro hilo sobre nuestra aguja, vamos a dar las vueltas que ustedes ocupen, por ejemplo si es más grande sus hojas, entonces van a dar más vueltas, si es más pequeña el espacio para hacer el rococó entonces tiene que ser menos vueltas, entonces ya que lo tengamos así con el dedo yo pellizco lo que es la parte de encima para ir jalando después la aguja y lo cruzando, vamos a ir cruzando que no quede muy, cuando ven ustedes que no quiere cruzar porque queda muy apretado entonces le sueltan y ahí solito va a ir aflojando para que lo crucen ahora así totalmente y vamos a ir jalando y vamos a ir jalando y vamos a ir acomodando con nuestras manitas y así quedaría el punto rococó el primero que vamos a hacer, ya después de esto vamos a fijar en la parte de abajo donde entramos, donde hicimos la pellizcadita de donde empezamos pues por la parte de abajo, entonces fijo aquí y vuelvo a salir al lado dejando el espacio considerable que ustedes crean, por ejemplo yo dejé un espacio no muy separado ni muy juntos, o sea que a lo lejos se vean juntos pero que no estén muy cerca, no sé si me alcanza a explicar, entonces salgo y vuelvo a hacer lo mismo, ahora vuelvo a girar mi labor y ahora voy a entrar de este lado de la parte de en medio, siempre vamos a hacer este lado contrario de donde salimos y hacemos una pellizcadita, no pasamos totalmente nuestra aguja como les explico y así se va a ir haciendo puntos rococó por la mitad de nuestra hoja y ya después vamos a hacer las mismas cantidades para la otra mitad de nuestra hoja, voy dando vueltas, más vueltas, más vueltas, hasta las vueltas que yo crea yo considerable y vuelvo a hacer lo mismo, voy a agarrar otra vez nuestro punto rococó, el hilo nada más y vamos a ir jalando la aguja para que vaya cruzando, nosotros nada más vamos a detener el hilo y ya ven que como que se atora porque está muy comprimido, entonces le vamos a ir soltando para que se vaya aflojando y vamos a ir acomodando poco a poco hasta que tense, ya cuando tense ya fijamos de este otro lado y así vamos a ir haciendo varios puntos rococó sobre la mitad de nuestra hoja, de la mitad hacia afuera vamos a hacer los puntos rococó y ya luego vamos a repetir lo mismo que hicimos de este lado hacia el otro lado de la hoja y en los mismos lugares donde estábamos realizándolo para que este vaya parejo los dos lados, ya que yo he hecho varios puntos rococó, ya vieron aquí van varios y ya vieron que van igualitos, entonces este se ve bien, vamos a hacer punto atrás por la parte del medio, ya saben ustedes cuál es punto atrás, hago una línea primero, ya luego salgo más adelante de esa línea y vuelvo a fijar donde terminó, donde hicimos la línea anterior con nuestra hebra, entonces aquí fijo y ahora vuelvo a salir más adelante de la que acabo de realizar y volvemos a salir otra vez adelante como les comentaba y vuelvo a fijar hacia la que dejamos atrás, este es el punto atrás, yo ya se las he enseñado, es súper fácil, este punto atrás lo vamos a estar haciendo por la parte del medio para que no se vea ahí, ya vieron que lo va tapando el espacio que quedó en medio y aparte de eso también se va a hacer alrededor de nuestra hoja para que le dé un poco más de vista, un poco más de, que se vea más lujoso nuestra puntada, esta sería la puntada que vamos a estar realizando para las hojas, que serían nada más dos hojas tengo yo aquí en este bordado, queda súper bonita, en esta hoja chiquita a mí me gustó, la otra grande la verdad, este, como siempre les tomo foto y lo subo en nuestra página de Facebook, ya acordándome de eso les invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook, como Aprender Fácil con Miren, ahí subo las imágenes como les comentaba yo, entonces ya van a ver ustedes cómo va a quedar en la otra que es un poco más grande que esta que estamos realizando, entonces vamos a ir bordeando toda nuestra hoja con punto atrás, hasta terminarlo para realizar lo que es ahora, este, una puntada para los tallos de nuestras flores y también de nuestras hojas, te invito también a suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un videito nuevo aquí al canal, muchas gracias por todo tu apoyo, y ahora vamos a realizar, ya que quedó esto así, así tiene que quedar, ya vieron, ya se ve un poco más tapado, ya no se ve la parte de abajo que es blanca de nuestra servilleta, entonces así tiene que quedar, con el color motro verde vamos a realizar doble hebra, yo, este, ya dependiendo su tamaño del tallo van a realizar doble hebra o hebra delgadita, salimos por la parte del medio, como ven aquí, ahora de la parte del mero en medio de nuestro tallo, pellizco hacia la parte de uno de los lados, pero salgo más arribita, no voy a salir en la misma línea, salgo más arribita y cruzo nuestro hilo abajo de nuestra aguja para realizar esta, para que quede así nuestro hilo, ya vieron, entonces donde salimos lo sujeta a nuestro hebra, sujeta a nuestro hilo que quedó, para realizar esa figura como de medio corazón, entonces ya volvemos a fijar ahí, pero arribita de nuestro hilo para que así no se suelte, volvemos a salir otra vez hacia la parte de abajo, en medio, y volvemos a realizar lo mismo, salgo en la parte del medio de abajo, jalo toda mi hebra, y en la parte del medio donde realizamos otra vez, hoy nuestra puntada, vamos a hacer un pellizcadito, hacia la parte de afuera del otro lado, pero tiene que quedar más arriba, yo ya se lo dije anteriormente, tiene que quedar más arriba, no en la misma altura, y volvemos a cruzar nuestro hilo abajo de nuestra aguja y jalamos, para realizar, ya vieron esta forma, como un tipo corazoncito, y fijamos aquí mismo, aquí mismo, aquí arriba, vuelvo a fijar, para que quede ahí bien trabadita nuestra, este, nuestro hilo y no se mueva nuestra hebra, volvemos a salir en la parte del medio de nuestro corazón ahora, y vamos a estar realizando ahora otra vez, lo mismo procedimiento que les acabo de enseñar, salgo en medio de nuestro corazón, entonces pellizco una parte del medio de nuestro tallo, hacia un lado, pero un poco más arriba, paso abajo mi hebra de mi aguja, y fijamos, vuelvo a regresar ahora hacia la parte del medio, donde está la esquina de nuestro corazón, y ahora vamos otra vez, a hacer lo mismo, pero del otro lado, pellizcamos el medio, hacia un lado, y volvemos a cruzar nuestra, hilo debajo de nuestra aguja, y jalamos, y ya luego volvemos a fijar, para que se haga otra vez, la otra figura del corazón, así vamos a ir haciendo, estas figuritas, hasta todo, hasta arriba, hasta terminar, todo lo que es, nuestro tallo, hasta la parte de arriba, queda muy bonita, son como unos tipos corazoncitos, esto es para, también, para no ocupar mucho hilo, queda mucho mejor, hacer esta figurita, o si lo quieren hacer, este sencillo, queda bonito, estas figuritas de corazón, en el tallo, no quieren, tardan mucho tiempo, haciendo su, nomás rellenando, el puro tallo, entonces, estaría bonito, realizar esta punta, de queda súper bonita, miren, así tiene que quedar, este, esta, ya terminada, son, es doble hebra, esta chiquita, yo la hice en doble hebra, hice los mini corazoncitos, pero la verdad, quedaría mejor, con, solo una hebra, hebra sencilla, para lo que es delgadito, les recomiendo, usar hebra sencilla, y para lo que, los tallos más gruesos, les recomiendo, ahora si, doble hebra, esperen que les haya gustado, este video, así tiene que quedar, nuestra hoja, y nuestro tallo, te invito a suscribirte al canal, síguelos en nuestra página de Facebook, como siempre te digo, bye bye, hasta luego, y 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